La consulta de lactancia consiste en un servicio personalizado en el que la mamá viene con su bebé y se le da una formación individual, según el caso en el que vengan. En el momento en que las madres son citadas a la consulta de lactancia, el recibimiento que tenemos con ellas y el bebé, se les hace una exploración general del estado del bebé, valoramos el peso, valoramos también el estado de la leche de la madre sobre si tiene su vida de leche, si está con algún problema de dolor, de grietas, se les asesora, se le ayuda y el seguimiento que hacemos es o bien semanal o quincenal. Que la consulta es como sin prisas, intenta adaptarse a ti, a lo que tú quieres, sin forzar nada, o sea que la verdad que todo muy fluido. Lo que más valoro es la personalización del servicio, que al final te atienden a ti, no es algo general, sino que realmente se centran en tu problema, tus preocupaciones, en explicarte a ti tu caso y eso es muy importante. Desde nuestras consultas de pediatría, el pediatra una vez que ve al bebé en las primeras 48 horas después de haberse dado de alta, si ve algún signo de alerta, de alarma en el que cree que necesite un soporte extra sobre la lactancia materna por una pérdida de peso, que necesite una suplementación, pues son recitados aquí a la consulta de lactancia en el que se les seguirá dando ese soporte. Yo cuando llegué, evidentemente quería dar pecho desde el principio y bueno, me explicaron que tenía el pezón plano y me, bueno, se ayudaron con una pezonera para que lo pudiera coger bien el pecho y pues bueno, eso fue la verdad que una bendición. Realmente la lactancia materna necesita de un aprendizaje, o sea, una madre cuando nace, pues instintivamente a veces es complicado amamantar, necesita información, necesita acompañamiento y necesita que la guíen y le ayuden si existe algún problema. Entonces el tener unas profesionales que están ayudando a estas familias y a estas madres, pues es un lujo porque no perdemos lactancias maternas. ¡Gracias!